Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. La actriz Aika Aisin Turan, quien no ha estado involucrada en un nuevo proyecto por un tiempo, declaró que extrañaba las pantallas. La deslumbrante actriz Aika Aisin Turan, como siempre con su estilo y elegancia, fue vista en un centro comercial. Aika Aisin Turan, quien ha estado alejada de las pantallas por un tiempo, declaró que actualmente está leyendo guiones y evaluando las ofertas, y dijo, extrañaba mucho las pantallas y los escenarios. Aika Aisin Turan compartió recientemente el papel principal con Alp Nabruz en la serie Ada Masal transmitida por Star TV. La serie atrajo gran atención en la temporada de verano e hizo su final. Entonces, ¿cuándo volverá Aika Aisin Turan a los platos? ¿Qué proyecto se nos ocurrirá? Aquí están los curiosos. Muy pronto, Aika Aisin Turan encontrará a sus fanáticos con una película. La película romántica de Tough Pictures comenzará a filmarse en julio. Murat Saraolu dirigirá la película. Ekin Koch acompañará a Aika Aisin Turan en la película. Ekin Koch apareció recientemente en la serie de televisión Uccurus. La película contará una fascinante y emotiva historia de amor. Aika Aisin Turan había actuado anteriormente en series de televisión exitosas como Caragul, Failure, Zemeri y se hizo un nombre. La hermosa actriz también recibió grandes elogios con su serie Ada Masal. Ahora, entrará en una nueva emoción con una película. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.